BD-1, lleva esto a la matiz. Nos veremos en el punto de reunión. Ve. Ahora. ¿Cuánto tiempo? Esperaba que te hubieras ahogado en Nur cuando le hicimos un agujero a tu base submarina. Te engañas si crees que tus acciones tuvieron consecuencias. La fortaleza resiste. La Inquisición sigue con su trabajo. Y yo he venido por ti. He estado esperando.